Bueno, voy a cantar otro golero, creo que el autor es Armando Manzanero, que dice, esta tarde vi llover, y dice que vi gente correr y no estabas tú, coño, si estaba lloviendo, como va a fijarte, macho. Pero bueno, vamos para allá. Esta tarde vi llover y gente correr y no estabas tú, la otra noche vivía un lucero azul y no estabas tú, la otra tarde vi que una vez enamorada, daba besos a su amor ilusionada y no estabas. Esta tarde vi llover y gente correr y no estabas tú. El otoño vi llegar a la mano y cantar y no estabas tú. Yo no sé cuánto me quieres, si me extrañas o engañas, yo sé que te llores y gente correr y no estabas tú. Yo no sé cuánto me quieres, si me extrañas o engañas, extrañas o engañas o engañas, solo sé que vi llover y gente correr y no estabas tú. y no estabas tú. Aquí no estabas tú. Y no estabas tú. Y no estabas tú. Y yo también. Y no estabas tú. Gracias.